Música A ver si te vas a jalar, le vas a jalar tambien, porque ya no entiendes, le vas a jalar. A ver si te vas a jalar, es nadar y jalar, nadar y jalar, porque si no, si te vas a jalar en un solo punto, no van. Agarre este guapote, Ruso. A ver si te vas a jalar, que te vas a jalar, que te vas a jalar.